Vamos a bailar, venga, ole, vamos Baila, baila Baila, baila Vamos, Kiko Vamos, Kiko, a cantar Baila Ole, vamos, baila A cantar No, venga Canta, me encanta No, venga Venga, ole, vamos A cantar Vamos A cantar Vamos Anda, se ha tenido la música Hola ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar tú? ¿Qué? Baila, baila A ver cómo baila Baila A ver, baila Baila Venga, baila Baila, a ver ¿Y cómo cantar? ¿Cómo cantar? La 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 A ver, canta La 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 Canta, canta Canta La 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 Gracias.